Si te dicen que lloro por ti Es mentira Si te dicen que sufro por ti Es mentira No se puede llorar ni sufrir Por algo que se olvida No se puede dejar de vivir Por lo que no interesa Si te dicen que tengo otro amor No lo dudes El despecho Me ha hecho decir Tantas cosas Ya tú ves Yo no puedo vivir Si digo que ya no te quiero Eso sí que es mentira mi amor Eso sí que es mentira Ah Ah No te quiero 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 Francisco Torres No se puede llorar ni sufrir Por algo que se olvida No se puede dejar de vivir Por lo que no interesa Si te dicen que tengo otro amor No lo dudes El despecho me ha hecho decir Tantas cosas Ya tú ves Yo no puedo vivir Si digo Que ya no te quiero Eso sí que es mentira mi amor Eso sí que es mentira mi amor Eso sí que es mentira mi amor Eso sí que es mentira 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 Si señor Francisco Torres Si te dicen Si te dicen No te llaman 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 No te llaman